Liturgia de las Horas, sábado de la primera semana del tiempo de Adviento, Salterio 1, 5 de diciembre, primeras vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Salmo odia, alégrate y goza nueva acción, porque tu Rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Del Salmo 118. Lampara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvíe de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate y goza, nueva Sion, porque tu Rey llega con mansedumbre a salvar nuestras almas. Fortaleced las manos débiles. Sed fuertes y decid. Mirad a nuestro Dios que viene y nos salvará. Aleluya. Salmo 15. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fortaleced las manos débiles. Sed fuertes y decid. Mirad a nuestro Dios que viene y nos salvará. Aleluya. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Cántico. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonado a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Leemos la primera carta a los tesalonicenses. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche, hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es a sus promesas el que os ha convocado, y Él las cumplirá. Responsorio Muestranos Señor, tu misericordia Muestranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Muestranos Señor, tu misericordia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Muestranos Señor, tu misericordia Ven Señor, y danos tu paz Tu visita nos retornará a la rectitud Y podremos alegrarnos en tu presencia Cántico de María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a los fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel, su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ven Señor y danos tu paz Tu visita nos retornará a la rectitud Y podremos alegrarnos en tu presencia Preces Oremos hermanos a Cristo el Señor Que nació de la Virgen María Y digámosle Ven Señor Jesús Hijo unigénito de Dios Que has de venir al mundo Como mensajero de la alianza Haz que el mundo te reciba y te reconozca Ven Señor Jesús Tú que engendrado en el seno del Padre Quisiste hacerte hombre en el seno de María Líbranos de la corrupción de la carne Ven Señor Jesús Tú que siendo la vida Quisiste experimentar la muerte Concédenos superar la sentencia de la muerte Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Tú que al venir al juicio Traerás contigo la recompensa Haz que tu amor sea entonces nuestro premio Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Tú que por tu muerte socorriste a los muertos Escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros difuntos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Pidamos ahora a nuestro Padre Que sea la ayuda de nuestra debilidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Te pedimos Dios misericordioso Que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo No tropecemos en impedimentos terrenos Sino que guiados por la sabiduría celestial Merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina contigo El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén